Oscar Fernando trabaja como jornalero en una de las fincas del sector de Villas de la Capilla, en la localidad de Usaquén. Sus manos, que trabajan la tierra, recibieron hoy en compañía de su esposa y su sobrina tres de los 400 refrigerios reforzados calientes que la tropa social alimentaria entregó a la población más vulnerable del sector. Me dedico a trabajar limpiando acá la finca para poder alimentar a mi familia. Este refrigerio que acabo de recibir me sirve, pues porque ahorita pues para comer algo, para poder seguir trabajando. Además de la entrega de la comida caliente, los habitantes del sector tuvieron la oferta de otros servicios, como lo cuenta Miguel Barriga, director territorial de integración social, en su recorrido por este circuito de atención. Estos 400 raciones que hoy estamos entregando en esta zona de Usaquén se convierten en esa posibilidad. Cómo llegamos a hogares pobres o vulnerables para decirles, el Estado acá está, en lo concreto tiene una caja de refrigerio reforzado caliente, pero además tiene los siguientes servicios. Entonces yo quiero invitarles a que conozcan cómo los estamos desarrollando. Están haciendo hoy la lectura integral de realidad, cómo es este territorio, cuáles son sus problemáticas, sus necesidades, sus potencialidades y qué necesitan del Estado, qué tiene la comunidad y cómo hacemos una agenda social. Eso es lo primero que estamos aquí trabajando. Este territorio es la mayoría, su construcción de familias, el trabajo es informal y debido a la pandemia se quedaron sin trabajo y también sin alimento, porque lo que tenían en el trabajo, el plante, como se llama, se lo gastaron. Entonces hay mucha gente de necesidad. El vínculo comunitario para realizar este circuito de servicios se hizo acá con la Fundación Trabajando por Amor. Cuéntanos un poquito de qué se trata la Fundación y por qué articuló con el distrito esta actividad. Somos una fundación encargada de hacer refuerzos escolares, de apoyar en todos los temas de educación a los niños de la comunidad. Nos gustó mucho esta iniciativa por parte de la Secretaría porque esto ayuda a que nosotros también podamos apoyar a la comunidad en todos los programas que quieren desarrollar y más en zonas donde no hay un fácil alcance. Entonces ya las personas hicieron su lectura de realidad, recibieron comida, pueden también acceder a prueba de COVID, vacunación para niños menores, a propósito de las vacunas necesarias para los niños y niñas. Y allí también tenemos nuestros servicios de integración social. Estamos presentando la oferta en particular de jardines infantiles, del programa Creciendo Juntos y el Centro Día al Bar. Aquí tenemos a nuestros equipos de integración social que dialogan con las comunidades. ¿Qué estamos haciendo en este espacio? Nos han llegado muchas beneficiarias que nos están solicitando Centro Día y jardines infantiles. Entonces de una vez estamos haciendo la postulación acá para que nuestras compañeras la otra semana le tomamos los datos y la otra semana ya las llaman para ver si cumplen criterios. ¿Cómo ha visto esta actividad donde entregamos una caja de refrigerio reforzado caliente, pero también activamos a salud, a integración social, a la estrategia Reto para Jóvenes? ¿Cómo le parece esta acción? Mejor dicho, excelente. Excelente porque nosotros en realidad necesitamos mucho apoyo acá. Entonces me parece, mejor dicho, maravilloso. Yo estoy aquí a ver si a qué beneficio puedo integrarme porque en realidad yo soy una de las que soy adulto mayor y no tengo ningún beneficio de alcaldía. Nosotros troperos y troperas llegamos a las comunidades, llegamos a los territorios, golpeamos la puerta de los hogares. ¿Para qué? Para garantizar derechos, para garantizar protección y para llevar la oferta social del Estado, en particular del Distrito Capital, a los hogares.